Avanti, avanti, avanti y avanti, ¿sí o sí? Ok, la energía de los brazos, muy importante, para abajo, a tierra, pam, y pam, y pam, y on, on, y on, con y o un, o va, alando, ok, pero siempre es energía, ¿vale? Si mancaré en la parte de la expresión, o en mi movimiento, lleva una expresión, todo lleva una expresión, ¿vale?